Bueno, así quedó mis matambres a la parrilla terminados. No se ven los huevos que están un poquito más adentro, que yo lo corté a la mitad. Lo corté a la mitad, más o menos a la mitad, para que vean cómo queda el matambre terminado. Es que no queda nada crudo, nada... no queda nada crudo. Y queda bien rellenado, bien con todo lo que les puse ayer. Así que, bueno, así quedó el matambre a la parrilla. El papel yo ya se lo saqué, por supuesto. Quedó algún hilito nada más, pero eso después sale solo. Pues si no, como está medio tibio todavía, tengo miedo que se me desarme si le saco todos los hilitos. Por lo menos el que le da la vuelta a ese lo deje atado. Hasta que se fríe bien y se pueda cortar. Pero bueno, y salió riquísimo. Tierno. Así que bueno, esa es mi matambre a la parrilla. Espero que les guste. Por lo menos de vista se ve bien. De vista se ve precioso. Y de gusto yo ya sé cómo es. Pues ya lo conozco. Pero bueno, suscríbanse al canal si les gusta. Y bueno, van a ver otras comidas. También voy a hacer pescado algún día a la parrilla. Así envuelto en papel también. Y bueno, cuando consiga. Porque acá en este barrio no sé cómo se consiga. Tendría que ir a otro lado y traerlo congelado. No sé. Vamos a ver. Pero bueno. Este. Bueno, no es todo. Y ahora lo. Lo subo.